¡Oh, estáis echado también! Si, le damos por favor. Es que el de una tiene un chique. Yo le he sacado a 20 minutos con el impacto. Se le he sacado a un jugador muy hecho. Bien, bien, bien. Yo creo que lo hicimos aquí. Tengo una cámara que se peruca. Y ese día justo se acabó. De que no me he metado eso. Yo me quedé en el de la otra. ¿Está bien? Pues ahí... El uno de los dragones, que lo habíamos hecho. Ya lo dejó ahora inútil. Pues es un equipo de élite desde cero. Eso está bastante bien. ¿Eres el presidente? No sé, pero es el presidente. Yo le he sacado a 20 minutos. Sí, lo he sacado. Y también lo he sacado. ¡Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. ¿Estás entrenando? Ya está cobrado. ¿Estás entrenando todo? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Se ven? La función de la segunda parte. ¡Qué va bastante bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lalegra! ¡Akaban! ¡Cantamos! ¡Ya? ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Ah! ¡IVA! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.